Hola a todos de nuevo. Vamos a explicar un poco cómo empezar con esta práctica porque hay varios de vosotros que no entendían cómo empezar. Decían que han leído esto, que creo que no han comprendido nada de lo que tenían que hacer. Aquí lo que nos dicen es que tenemos una red ya configurada. Alguien ha configurado esta red, que es muy parecida a la otra que ya hemos hecho en la anterior práctica. Y ya nos la han configurado con toda esta información que hay aquí a nivel de IPs, máscaras, puertas de enlace de equipos, redes y routers. Y luego además han configurado otras cosas como contraseñas y una serie de cosas. Ya está configurada. El problema es que lo hicieron mal. Alguien, el que configuró, se equivocó y hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y nosotros tenemos que detectar qué es lo que no funciona y arreglarlo. Entonces, una manera que podríamos ir haciendo es ir uno a uno entrando en la configuración, en el running config de los switches, poniendo aquí las contraseñas para entrar. Estas que nos dicen aquí. Entrar en el running config de los routers y ver qué es lo que hay configurado. Entrar en la configuración IP de los equipos y ver si toda esa configuración que es lo que hay configurado coincide a nivel de IP, IP versión 4 e IP versión 6, con lo que pone en esta tabla. Podríamos ir uno a uno. Eso funciona, pero también es lento. Opción 2 para solucionar esto. Hacer pruebas de comprobación a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿Con qué? Pues comandos que me permiten comprobar las comunicaciones como el ping, como el tracer route, que esos dos trabajan a nivel de capa 3 de OSI. ¿Vale? O comandos como HTTP, como Telnet, como SSH, que trabajan en capa 7 de OSI o capa de aplicación TCP y IP, que están por encima del nivel de red o de capa 3 de OSI. Bueno, pues yo, a mí me parece que es más fácil para ciertas cosas hacer comprobaciones, detectar qué es lo que falla y arreglar eso que ir comprobando uno a uno todo esto. Pero si podéis hacerlo igualmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, TI. Si miras cómo está configurado. Voy a ver... Primero yo debería comprobar que estas conexiones funcionan. O sea, conexión entre equipo, switch 1 e interfaz. Voy a poner aquí encima. Gigabit 0.0 del router hay conexión. ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir? Que el router de aquí estuviera mal configurado. Si yo hago ping de aquí a aquí, puede que no solo dependa de esta conexión, sino que el router esté mal configurado y no me retransmita hacia aquí y no me retransmita hacia aquí. Entonces, siempre debíamos primero que hay conexiones en esta subred, luego que hay conexiones en esta subred y luego que hay conexiones en esta subred. Una vez que haya esas comunicaciones, pues, si vemos que hay fallos, los arreglamos. Y una vez arreglados, empezamos ya a probar que haya comunicación entre distintas subredes. Entre esta y esta, entre esta y esta. Que hay fallos, los arreglamos. ¿Vale? Y una vez que funcionen perfectamente los ping, los tracer-routes, entre todos los equipos que hay aquí, entonces ya me iría a comprobar otras cosas para más alta, como si funcionan los telnets, si funcionan los shs, si funcionan las conexiones http o al servidor web. ¿Vale? Entonces, creo que no están pidiendo de aquí. La primera, el apartado 4.1, perdón, básicamente es hacer comprobaciones y ver qué es lo que está mal. ¿Vale? Y si no funciona, arreglarlo. Yo lo voy a arreglar con comandos normalmente. Y esos comandos los voy a escribir aquí. Justamente, exactamente los comandos concretos que me hagan falta para encontrar un error. O sea, para solucionar un error. No todos los comandos que hace falta para antes, para llegar a poder ejecutar ese comando. No. Justamente los comandos que me hacen solucionar el error concreto. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que yo voy a hacer es hacer un ping de aquí a aquí y un ping de aquí a aquí a ver qué es lo que funciona. ¿Vale? Y qué es lo que no funciona. Entonces, estoy en el ti y hago un ping. Aquí. Es lo que deberíais hacer vosotros. También lo mismo en los otros lados. Yo lo voy a hacer entero. Bueno, el router 1 hemos dicho que esa interfaz es la gigabit 0.0. ¿Vale? Y el switch solo tiene una IP, que es la IP de la VLAN, que es una IP de gestión. Pues es una interfaz virtual. ¿Vale? Es una interfaz real. Vamos a ver si eso funciona. Y si a la segunda no funciona, es que la cosa va mal. Si el segundo ping ya no va, es que aquí hay algo mal. O en el TI o en el S1, algo hemos configurado mal. A nivel de IP o a nivel de máscara, versión 4. ¿Vale? Ahora podría ir comprobar, pero bueno. Ahora voy a hacer el ping de aquí a aquí. A ver qué pasa. De TI a R1. Vamos a hacer lo mismo para R1. R1, se supone que es esa interfaz de aquí. Hemos dicho que era el gigabit 0.0. Gigabit 0.0 es esto. Esta IP. Lo copio. Y la AP. ¿Vale? Pero le he puesto... Se me ha olvidado borrar antes. Ahora, de repente, vamos a ver que esto también falla. Bueno, pues si falla un ping de aquí a aquí y falla un ping de aquí a aquí, ¿qué es más probable? ¿Que esté mal S1 y que están los dos mal S1 y R1 o que esté TI mal? ¿Qué crees que es más probable? Pues tomar la decisión e ir a arreglar lo que sea. ¿Vale? Y comprobar lo que sea. Yo lo tengo muy claro. Si me falla comunicación entre este y este. Comunicación entre este y este, lo más probable es que esté mal S1 a este. Más que es más probable que esté mal una sola cosa, que estén mal los dos a la vez. ¿Vale? Bueno, pues igual que he hecho estas comprobaciones, haría comprobaciones entre estos y haría comprobaciones entre estos. Cuando veo que es lo que está mal, arreglo y recuerdo de acuerdo con lo que tenía que estar según esta tabla. O sea, si el TI está mal, pues miro a ver si está mal la máscara o está mal esto o están mal las dos cosas. Y lo configuro con comandos. ¿Vale? Y una vez que he escrito el comando que me funciona, pues voy a ese comando y lo escribo aquí, en TI. ¿Vale? Pues lo mismo. Una vez que ya tengamos que todo esto funciona con pings o con trace roots, ¿vale? Entre ellos que son de capa 3, empezaría a hacer comprobaciones del siguiente nivel. Que es, oye, ¿me funciona un ssh de aquí a aquí, un ssh de aquí a aquí y un ssh de aquí a aquí? Lo pruebo, puede que algunos me funcionen y otros que no. Si hay unos que no funcionan, ¿por qué no me funcionan? ¿Vale? Y entonces ya en ese caso, tengo que saberme qué comandos hace falta para configurar bien el ssh. Y entrar en la running config aquí y cambiarlo, ¿vale? O sea, entráis aquí. Bueno, las contas señas que nos dicen ahí. ¿Vale? Y mostramos, no da igual, el running config o el startup config. Voy a, como no he cambiado nada, el startup config ahora tiene exactamente lo mismo que el running config. Bueno, pues por ejemplo, aquí no hay usuario definido todavía, hay que definirlo, ¿vale? Hay que definir el usuario y definirlo bien, ¿vale? Y luego, el ssh del ternet, ¿cómo se accede al ssh del ternet? Se accede a través de las líneas VTIs, que son los terminales virtuales de acceso. Entonces, habrá que configurar tal como nos piden aquí, ¿vale? Este usuario, crear este usuario y pedir aquí que solo se pueda hacer a través de usuario, o sea, que no se pueda centrar con contraseña, pero sí con usuario y contraseña. Y solamente a través del protocolo ssh, ¿vale? El ternet no funcione y el ssh sí funcione. Cuando haga un ssh de aquí a aquí, por ejemplo, funcione, pero un ternet de aquí a aquí no funcione, ¿vale? Y para hacer un ssh no hace falta solo cambiar el VTI y ponerle un usuario, sino que también le tenemos que mirar si hay un nombre de dominio. Parece que ya lo hay, ¿vale? Y hay una cosa que no se ve aquí, que es si esta se ha configurado en cifrado de RSA, que es una cosa que es obligatorio para, cuando está se pone SSH, porque SSH cifra las comunicaciones. Entonces, tiene que haberse habilitado un cifrado en el router mediante RSA. Entonces, comprobar a ver si lo tiene, aunque aquí no se ve. Y si los comandos, con los comandos, en algún momento os dice, oye, que ya tenemos un dato, que no hace falta que lo configures, pues no lo configuras. O si quieres lo reconfiguras. Pero eso habrá que volver a mirar a ver si está activado el crypto RSA, ¿vale? Bueno, pues, una vez que tengáis todo eso configurado, pues ya podréis, probaréis esto que funciona, probaréis esto a ver si funciona o no. Esto, fijaros, hay que conectarse a estos equipos. En este equipo no podemos acceder a él. O sea, este equipo y este equipo están bloqueados, están configurados y están bloqueados. No se pueden reconfigurar, eso no lo podéis tocar. O sea, que están bien configurados. Lo que tenéis que hacer es, pins desde estos equipos, ¿vale? Aquí. Bueno, pins, primero probar con los pins a ver si funcionan, ¿vale? Esto realmente, el 6 viene porque va a utilizar IPv6 para conectarse. Y el que no viene un 6 va a utilizar IPv4 para conectarse. Si hacéis un pin a esta dirección, vais a ver que lo traduce por una dirección IPv4. Pero si hacéis un pin a esta dirección, lo va a traducir por una dirección IPv6. El DNS. El DNS que el servidor web, a su vez, también es un servidor DNS. ¿Vale? Y nada, pues si funcionan los pins, luego probáis lo por encima que es conectarse a través de HTTP, es decir, utilizando el navegador web que tienen los propios esos, que lo buscáis. Igual que tienen una línea de comandos, tienen un navegador web. Pues os conectáis por el navegador y veis que se os abren las páginas y podéis navegar por las páginas que tienen el navegador web. ¿Vale? Una cosa más. ¿Qué es esta ventana? Algunos habéis fijado que sale esta ventana y no sabéis muy bien para qué es. Veis que viene algo muy parecido a lo que os he escrito yo, pero un poco distinto. Y además no viene la parte del final. Toda esta parte de aquí del final que he añadido yo, eso no viene aquí. ¿Vale? Bueno, pues esto sirve, veis que si alguien ha tenido la curiosidad de probarlo, pues esto pasaba en esta práctica y pasaba en la práctica anterior. Si tenéis un check result, esto nos permite ver si hemos pasado una serie de pruebas. ¿Vale? O sea, si vosotros habéis configurado bien ciertas cosas, estas X rojas se van a ir convirtiendo en Vs verdes. Y aquí va diciendo, en vez de tener un marcador 0 de 9, va a ir subiendo 1, 2, 3 hasta 9 de 9. ¿Vale? Es decir, que según vayáis configurando lo del punto 4.1, según vayáis cambiando cosas, yo que vosotros iría viniendo a esta parte de ver los resultados y ver si estas X van cambiando por Vs. ¿Vale? Si van cambiando por Vs, estáis haciendo cosas bien. ¿Vale? Cuando tengáis todas las Vs aquí, ya que os pongo en marcador 9, 9, habéis pasado todas las pruebas que vienen en este chequeador. ¿Vale? Entonces, si tenéis todo esto que hay aquí en el documento Word tal como yo lo quiero, vais a tener perfectamente los 9 puntos. Pero puede ocurrir que hayáis configurado todo esto que viene aquí salga perfectamente y os falte por configurar alguna cosa de las que os pido aquí. ¿Vale? O sea, esto de aquí implica que todo, si esto está bien, el chequeo este va a salir en 9 de 9, pero si el chequeo está en 9 de 9, no implica que tengáis todo lo que os pido yo aquí en el Word del punto 4.1. Muy bien. ¿Vale? Y nada, pues eso. Si dais Close, se os vuelve a abrir, volvéis a configurar cosillas nuevas, que hacéis ping a ver si funcionan, hacéis S3 a ver si funcionan. Y cuando veáis que funcionen, pues os vais aquí a Check Results, otra vez a S3, y estas algunas X os habrán cambiado por Vs y os habrá subido al marcador. ¿Vale? Mucho cuidadín con dar a Reset Activity. ¿Vale? Si dais a Reset Activity, la configuración de toda la red vuelve al valor inicial y todos los cambios que habéis hecho se pierden. ¿Vale? Por lo tanto, cada vez que vayáis haciendo bien algo y lo vayáis comprobando, ¿qué hay que hacer? Si son en los equipos, nada. Si son en el router, salvar el Running Config en el Startup Config. ¿Vale? Para que no se os pierda. Y una vez que habéis salvado, guardar el ficherito, porque si os equivocáis y en vez de dar al Check Result, dais a Reset Activity, borráis toda la configuración que habéis hecho en el router. ¿Vale? Venga. A ver si con esto os dais un buen empujoncito para comenzar la práctica. A ver si con esto os dais un buen empujoncito para comenzar la práctica. ¿Vale? A ver si con esto os dais un buen empujoncito para comenzar la práctica.